La dulce presencia de Dios se siente en este lugar Cristo de la gloria, te queremos cantar La dulce presencia de Dios se siente en este lugar Cristo de la gloria, te queremos cantar Solamente alabale, solamente alabale, solamente alabale con el corazón Solamente alabale, solamente alabale con el corazón Deja que te toque el Señor Deja que el Espíritu Santo transforme tu vida con todo su amor Deja que el Espíritu Santo transforme su vida con todo su amor Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto Y déjate bautizar por el Espíritu Santo Juan bautizaba con agua para el arrepentimiento Y vino el Consolador y trajo su avivamiento Juan bautizaba con agua para el arrepentimiento Y vino el Consolador y trajo su avivamiento Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto Y déjate bautizar por el Espíritu Santo No hay nadie como mi Dios, no hay nadie No hay nadie como mi Dios, no hay nadie Yo le amo, Él me responde Contesta mis peticiones No hay nadie como mi Dios, no hay nadie No hay nadie como mi Dios, no hay nadie Yo le amo, Él me ama Yo le pido, Él me da Yo le llamo, Él me responde Contesta mis peticiones Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación podrás tener Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación podrás tener No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Cuando no hay nadie como mi Dios, no hay nadie En Cristo, también en Cristo, than Él Lo mandarle a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Cristo Solamente en Cristo, solamente en Cristo Solamente en Cristo, sábado en Cristo Solamente en Cristo En familia, buenas noches Jesús, buenas noches María. Iniciémoslo diciendo todo el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El error más grande. El error más grande lo cometes cuando por temor a equivocarte, te equivocas, dejando de arriesgar en el viaje hacia tus objetivos. No se equivoca el río cuando al encontrar una montaña en su camino, retrocede para seguir avanzando hacia el mar. Se equivoca el agua que por temor a equivocarse, se estanca y se pudre en la laguna. No se equivoca la semilla cuando muere en el surco para hacerse planta. Se equivoca la que por no morir bajo la tierra, renuncia a la vida. No se equivoca el hombre que ensaya distintos caminos para alcanzar sus metas. Se equivoca aquel que por temor a equivocarse, no acciona. No se equivoca el pájaro que ensayando el primer vuelo cae al suelo. Se equivoca aquel que por temor a caerse, renuncia a volar permaneciendo en el nido. Pienso que se equivocan aquellos que no aceptan ser hombre en buscarse a sí mismo cada día, sin encontrarse nunca plenamente. Creo que al final del camino no te premiarán por lo que encuentres, sino por aquello que hayas buscado honestamente. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No olvidemos. Mirando atrás, estoy lleno de gratuidad. Mirando hacia adelante, estoy lleno de visión. Mirando hacia arriba, me lleno de fuerza. Mirando dentro, descubro la paz. En ocasiones En ocasiones, todo nos parece carente de sentido. En ocasiones, el reloj no se detiene, ocurre despacio. En ocasiones, nos resulta la vida aburrida. En ocasiones, todo lo vemos y sentimos en plan negativo. En ocasiones, algo nos azota y hace encontrarnos mal. En ocasiones, el día nos parece noche. En ocasiones, los detalles parecen olvidados. En ocasiones, nos sentimos tristes y solos. En ocasiones, alguien parece traicionarnos. En estos casos, me gustaría transmitirte que, pese a todo, la vida es preciosa, que el sol alumbra cada día. Y eso, que hoy te resulta penoso, mañana lo verás mejor. Pues, cada noche, una estrella te acompaña y está contigo. Pero, particularmente, me encantaría decirte, cuando te suceda esto, cuando las fuerzas te empiecen a flaquear, confía. Alguien estará ahí para tenderte una mano. Cuando las nubes no te dejen ver la claridad del sol, apártalas, pues. De otra forma, no lograrás ver las estrellas, sino la oscuridad de la noche. Cuando no puedas dormir cada noche, sueña. Solo se cumplen aquellos sueños de quienes los tienen. Cuando alguien te falle sin más, no te detengas. Nunca perderás tú, sino él. La vida te encargará de recordarte. Cuando tengas un buen amigo, consérvalo. Es el mejor regalo, la mayor fortuna que puedes tener, ya que éste jamás te fallará. Y no olvides, cada día al levantarte, dar gracias por lo que tienes, no por lo que se quedó atrás. Solo de esta forma podrás lograr esa paz interior tan deseada, la tuya, y lo que es mejor, la de los tuyos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No olvidemos. Mirando atrás, estoy lleno de gratuidad. Mirando hacia adelante, estoy lleno de visión. Mirando hacia arriba, me lleno de fuerza. Mirando hacia adentro, descubro la paz. Actitud positiva. Nuestras actitudes, en todo lo que pensamos, decimos y hacemos, repercutirán siempre en nuestra actitud emotiva. Por ende, con quienes interactuamos. Cuando un ganador comete un error, dice, yo me equivoqué, y aprende del error. Cuando un perdedor comete un error, dice, no fue mi culpa. Un ganador trabaja fuerte e inteligentemente, y aún así, tiene más tiempo. Un perdedor está siempre muy ocupado para hacer lo que es necesario. Un ganador enfrenta, razona y supera el problema. Un perdedor le da vueltas y nunca logra pasarlo. Un ganador se compromete y actúa inconsecuente. Un perdedor hace promesas, pero no actúa y saca disculpas para no hacerlo. Un perdedor dice, ante una tarea concluida, soy bueno, pero puedo hacerlo muchísimo mejor. Un perdedor dice, yo no soy tan malo como muchas otras personas. Un perdedor escucha, comprende y responde proactivamente. Un perdedor solo espera hasta que le toque su turno para hablar y es reactivo a lo que los demás dicen. Un ganador respeta y escucha a todas las personas y aprende de ellas. Un perdedor se resiente con los que saben más que él y trata de encontrarles sus defectos. Un ganador se siente responsable por algo más que su trabajo. Un perdedor no colabora y siempre dice, yo estoy cumpliendo con mi trabajo. Un ganador comparte este mensaje con sus amigos. Un perdedor lo guarda solo para sí mismo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Consagremos esta noche al amparo maternal de esta Madre del Cielo. Ella que es la Reina, ella que es nuestra Madre Celestial y digamos todos juntos. Un señora y Madre nuestra. Con filial cariño te ofrecemos en esta noche todo cuanto somos y tenemos. Nuestros ojos para mirarte, nuestras voces para bendecirte, nuestras vidas para servirte, nuestros corazones para amarte. Acéptanos, Madre, este don que te ofrenda nuestro cariño y guárdanos como... ... ... ... ... ... ... Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, con senos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que estrensemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que eres y reinas por los cielos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea tu santo nombre. Bendito sea tu santo nombre. Bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendito sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles. 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 Amén, dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte llámame. Ven y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que pase una feliz noche y que Dios los bendiga. Y muchas gracias por su adiós presente. Suscríbete a nuestro canal Pinche la campanita Y comparte nuestra publicación